Preguntas y respuestas. Muy buenas noches, soy Vianey Fernández y esto es Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos usted y yo, porque ustedes le pueden preguntar a los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, yo les hago llegar sus comentarios, cuestionamientos, quejas, ¿por qué no? Y ellos aquí en el estudio responden. Les recordamos que pueden hacer contacto con nosotros al teléfono 53220300 y a través de nuestras redes sociales en Twitter, aquí ya lo estamos viendo en pantalla, en Twitter en arroba CiudadTV212 y en Facebook CiudadTV21.2, precisamente para que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la diputada del PRD, Elena Segura Trejo. Diputada, buenas noches. Bien ahí, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, pues vamos a hablar de un tema muy importante, porque pues siempre, regularmente los capitalinos, sobre todo se nos llega a pasar el pago o incluso hay veces en las que no podemos cubrir con los pagos de los impuestos, sobre todo este impuesto del predial. La diputada Elena Segura hizo un exhorto en la asamblea legislativa para que se condone este pago y así se pueda regularizar la situación de los contribuyentes. Pero vamos por partes. ¿Qué significa la condonación del predial, diputada, y quiénes podrían acceder actualmente, actualmente, a este beneficio, digámoslo así? Bien ahí, te platico y les platico a todos los televidentes. En 2015 se sacó un acuerdo general de un programa de fiscalización, que lo que pretendía es exentar del pago de los accesorios, no del impuesto predial, sino de toda la parte de recargos y multas a quienes tuvieron adeudos del 2009 hacia atrás. Eso fue un acuerdo general que propuso el jefe de gobierno a través del secretario de finanzas y que la asamblea legislativa finalmente lo autorizó. Con esto se pudieron regularizar una serie de adeudos que tenían muchos capitalinos que no habían pagado, porque a veces ya es más caro lo que estás pagando de los recargos, de las multas por no haber pagado en tiempo y forma, que la suerte principal de lo que corresponde al impuesto predial. Al ver que en 2015 tuvimos un ingreso más o menos de mil millones de pesos adicionales a lo que cada año se recauda por este impuesto, lo que determinamos y obviamente ante la situación que acaba de sufrir la Ciudad de México es volver a exhortar al jefe de gobierno y el secretario de finanzas para que nuevamente este programa se pueda dar a partir del 2018. Es decir, va a ser concretamente aquellas personas que tengan adeudos anteriores al ejercicio del 2017 y sobre la condonación del pago de todos los accesorios, que son multas y recargos. Anteriores al 2017, es decir, si yo soy un contribuyente que no pago desde, no sé, por decirlo, el 99, ¿puedo acceder a este beneficio? Sí, claro, claro. La intención es eso, que todos podamos regularizar. En 2015 el acuerdo fue exclusivamente para aquellos deudores del 2009 hacia atrás. Sí, entonces con eso se regularizó una gran cantidad de pago de este impuesto y ahora la intención que tenemos es que sean de deudores del 2017 hacia atrás para aquellos que todavía no alcanzaron este beneficio del programa de regularización fiscal puedan aprovecharlo. Muy bien. También me gustaría preguntarle, ¿qué es un exhorto? Porque regularmente vemos esta información que proviene por parte de la Asamblea Legislativa y vemos el diputado, la diputada, tal, como parte del lenguaje parlamentario, se indica, hizo un exhorto, pero los ciudadanos, como nosotros, comunes y corrientes, nos quedamos como con cara de guat. ¿Qué implica que usted, diputada Elena Trejo, a partir de su bancada del PRD, haga un exhorto a la Secretaría de Finanzas para que se condone el predio? Mira, los exhortos se hacen a través de estos puntos de acuerdo y prácticamente es un llamamiento, una invitación, una solicitud al jefe de gobierno para que atienda determinada problemática. En los puntos de acuerdo, lo que tenemos que hacer los legisladores es establecer claramente el diagnóstico, por qué estamos solicitando, qué estamos solicitando y con qué vigencia lo estamos solicitando. Entonces, prácticamente, Ivani, es una solicitud al jefe de gobierno para que a partir del 2018 se condone toda la parte de accesorios del impuesto predial a quienes accedan a este programa de regularización fiscal. En este exhorto, ¿la Secretaría de Finanzas puede responder o no a este llamamiento que está haciendo...? Debe responder. Por obligación. Es por ley, claro. Es decir, decir sí o no, también puede ser... Claro, puede ser que diga que no y que nos diga por qué no, claro. Claro, muy bien. Ahora, ¿qué son estos accesorios generados por el impuesto predial? Es las multas y los recargos. Recuerda que si tú no pagas en tiempo tus impuestos, te ves afectada porque tienes una multa por no cubrir, pero además del monto que tienes que cubrir, se te van generando recargos, intereses. Hay una tasa, hay una tabla que está establecida claramente en el Código Fiscal y por cada periodo que tú no estés cubriendo, se te va aplicando el inciso que corresponde a esta tabla y entonces tú tienes tu suerte principal, tu multa por no pagar en tiempo y tu recargo por no pagar en tiempo. El recargo obviamente va incrementándose dependiendo del tiempo que dejes de pagar. Ahora, ¿ahorita en cuánto está la multa por no pagar el impuesto predial? Es variante, porque acuérdate que en el impuesto predial tenemos varios incisos. Entonces, del inciso A al inciso G, que es, digamos, de un inmueble de un valor de 100 mil pesos a un millón 400 mil pesos, pues la multa está en 450 pesos. Y de ahí va variando porque dependiendo del rango, del valor del inmueble, es el pago y en consecuencia es la multa. Claro. Hablando de estos rangos, a partir de la administración de Miguel Ángel Mancera, del jefe de gobierno, se hizo esta especie de condonación en la que a partir de un acuerdo se ponía una colonia que era tal vez del inciso A, que pagaba más, al inciso B, que pagaba menos. Tengo entendido. ¿Esto también fue por impulso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o fue iniciativa propia del jefe de gobierno? Fue a solicitud del jefe de gobierno. Muy bien. Y ya evidentemente la asamblea lo valoró y lo autorizó. Pero ustedes son, ¿quién es quien determina, cuál es la entidad que determina que una cierta colonia, tal vez, digamos, San Miguel Chapultepec, que podría tener un nivel adquisitivo un poco mayor, pueda convertirse en un nivel más bajo, tal vez de Cerro de la Estrella, porque suelen hacer estos cambios de catastro, exacto. Exacto. ¿Cómo se determina eso? La Secretaría de Finanzas es la encargada de tener el padrón de todos los inmuebles de la ciudad y es la que determina los valores, porque es la que tiene la información financiera de cómo se da la plusvalía en cada una de las zonas. La Secretaría de Finanzas es la que se encarga de determinar los montos que se aplican a cada una de las zonas, pero recuerda que son por rangos. Claro. En una colonia, a lo mejor en la colonia del Valle, pues tienes una casa muy grande, pero al lado puedes tener incluso una unidad habitacional o una vecindad. Entonces va a depender de la superficie del terreno, de la construcción, de varias cuestiones técnicas para determinar el valor catastral. Este exhorto que usted realizó a la Secretaría de Finanzas contempla todos los niveles de catastro. Así es, es general. No hay ningún... No hay excepción. Excepción. Ok. Otra preguntita que por ahí nos llegó del público, también cuando les dijimos que íbamos a hablar precisamente del impuesto predial y la condonación era, ¿cómo evitar que estas condonaciones del impuesto predial no se utilizaran de manera política? Porque un reclamo era que a veces estas condonaciones se hacían en ciertas zonas de la Ciudad de México y hay que reconocer que en las delegaciones hay presencia de partidos políticos en ciertas delegaciones. Claro. Es una solicitud de orden general. Es de aplicación general para toda la ciudad. Te puedo poner una comparación con una solicitud respecto del pago de derechos de agua. Por ejemplo, se han solicitado en diversas colonias en donde no tienen el agua comúnmente, sino les llega por tandeo. Entonces, ahí ha habido ciertas complicaciones de que se dan banderas políticas. En este caso, las solicitudes general no implican ninguna bandera política. Lo cierto es que lo que queremos beneficiar es a los ciudadanos de esta maravillosa ciudad. Y sobre todo, aquellos que tienen estos adeudos, porque te insisto, y también es legítima, me cuestionaban, oye, yo estoy pagando puntual, ¿por qué le vas a dar un beneficio a alguien que en su oportunidad no pagó puntualmente su predial? Pero el no darle la oportunidad implica en que siguen la irregularidad, que no puede hacer ningún acto jurídico respecto de su mueble, porque tiene adeudos y tampoco está contribuyendo al gasto de la ciudad. Entonces, tenemos que romper ese círculo vicioso. Pero yo te puedo asegurar que en el caso concreto del predial y de este punto de acuerdo, no hay banderas políticas. Es una situación que, como legisladores, lo estamos viendo en beneficio de los habitantes de la ciudad. Recordarles, este exhorto va a ser para todas las delegaciones, todos los niveles de catastro, no hay traspondo, digámoslo así. Diputada Elena, hablando de las implicaciones de este círculo vicioso entre quien no paga y el gobierno que no recibe, en primera instancia, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros como usuarios de no pagar a tiempo nuestro impuesto predial más allá de las multas? Porque podríamos decir, bueno, en algún momento pago la multa, el próximo año cuando reciba el aguinaldo y demás, posiblemente voy y pago todo en un solo jalón, digámoslo así. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? Fíjate que tenemos implicaciones jurídicas porque tú en el momento que quieres realizar una operación de compra-venta o de hipoteca, grabar tu inmueble por alguna circunstancia, simplemente no lo vas a poder hacer porque lo que te requiere el notario es un certificado de libertad de gravamenes, pero también de no adeudos con la tesorería de la Ciudad de México. Entonces, en el momento que tienes adeudos, pues no puedes realizar ningún acto jurídico. Esa es una limitación porque si tú quieres vender tu inmueble, pues no lo vas a poder hacer hasta que concluyas con el pago de esos adeudos. Y las implicaciones para las finanzas del gobierno de la Ciudad de México, ¿cuáles son? Claro que sí. Recordemos que nosotros estamos en un pacto federal que todos los habitantes debemos de contribuir al gasto del Estado y, bueno, es una obligación que tenemos como ciudadanos y también como contraprestación el Estado tiene la obligación de brindarnos los servicios y los programas institucionales, evidentemente. Pero a mí me parece que si todos tomáramos esta actitud de colaborar con el pago de nuestros impuestos, pues tendríamos una mejor cobertura de servicios y de programas para la ciudadanía. ¿Aproximadamente a cuánto equivale del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México el pago del previario? Fíjate que es interesante. En 2013 fueron 9.599 millones. En 2014, 10.598. Y en 2015, que es cuando se aplica este primer programa de regularización fiscal, sube a 11.300 millones de pesos. Actualmente en 2017 tenemos 13.924 millones programados, porque evidentemente todavía no termina el ejercicio. Pero digamos que son de 10.000, 11.000 millones de pesos que corresponden a todo el ingreso de la ciudad. En porcentaje estaríamos, no, no traigo el porcentaje, pero aproximadamente es de los impuestos que impactan más a la ciudad, como el 19%. Es de toda la recaudación, el impuesto predial y el impuesto sobre nóminas son los dos impuestos que generan mayor ingreso a la ciudad. Digamos que a partir de estos programas que se han estado realizando de regularización, ha aumentado la recaudación a través del impuesto predial de 1.000, 2.000 millones de pesos al año. Solamente en 2015, cuando la entrada de este programa. Lo demás es como una población ya preestablecida, que es la que cubre el impuesto predial. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya estamos a tiempo de hacer una pausa, pero después de estos tres minutitos me gustaría que nos contestara ¿y a dónde va a parar ese dinero? Porque pues uno siempre se pregunta, yo pago, estoy al corriente, pero ¿dónde queda? ¿Dónde quedó? Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Continuamos en preguntas y respuestas este espacio donde ustedes cuestionan a nuestros legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ellos, ellos responden. Les recordamos nuestras vías de contacto están apareciendo en este momento al inferior de la pantalla. El teléfono 53 22 0300 y en nuestras redes sociales en Twitter en arroba Ciudad TV 212 y en Facebook Ciudad TV 21.2. El día de hoy estamos charlando con la diputada del PRD y secretaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Elena Segura Trejo, sobre este exhorto que le hizo a la Secretaría de Finanzas pues para que de alguna manera nos regularicemos todos en el pago del impuesto predial y se hagan ciertas condonaciones. La diputada antes de irnos a corte le preguntaba, uno llega al kiosco, la Secretaría de Finanzas paga sus impuestos, sobre todo este impuesto predial que suele ser el más alto, pero pues no lo ve reflejado en el bache de la calle, en seguridad pública. ¿Dónde termina ese dinero que se recauda a través del impuesto predial? Mira, bien, creo que es importante que todos los ciudadanos conozcan que el presupuesto se forma prácticamente de lo que nos da la federación como parte de las aportaciones y de las participaciones porque estamos en un pacto federal, cuando en la Ciudad de México aporta el 17.5 del Producto Interno Bruto a nosotros nos regresan solamente 30 centavos de cada peso. Aparte, la ciudad tiene sus propios impuestos, productos, aprovechamientos, que es un mecanismo financiero para recibir, recaudar recursos y poderlo destinar a las diferentes unidades de gasto, es decir, a todas las secretarías, a las delegaciones, a todos los órganos de gobierno y dependencias de la Ciudad de México. Una vez que se presenta la ley de ingresos, se presenta la proyección de cuánto es lo que esperamos recaudar. Si vamos a recaudar, como en este año se aprobó 198 mil millones de pesos, ah bueno, ¿cómo distribuyes esos 198 mil millones de pesos? ¿Cuánto le das a seguridad? ¿Cuánto a educación? ¿Cuánto a desarrollo social? ¿Cuánto a cada una de las 16 delegaciones? Y como se va recaudando el recurso de manera mensual, se van haciendo administraciones a todas las dependencias. Hay un calendario presupuestal que cada dependencia dice, yo quiero de mis 100 pesos que me tocaron, yo quiero que me des 5 en enero, 10 en febrero, 15 en marzo y así sucesivamente. Entonces el recurso se va recaudando y se va haciendo la transferencia a cada una de las dependencias. Recordemos que aún con la reforma política, la Ciudad de México quedó con el área hacendaria centralizada, es decir, en el caso de las delegaciones no manejan directamente su presupuesto, todo lo maneja la Secretaría de Finanzas. Entonces a través de cuentas por liquidar certificadas es que se realizan los pagos. ¿A dónde van? A los programas, a los servicios, a la seguridad pública, que como tú bien señalas, pues muchos ciudadanos se quejan de que no tenemos las mejores condiciones y pagamos impuesto. Hay que saber que tenemos que pagar todos los ciudadanos para tener una mayor recaudación y entonces mayores recursos para poder satisfacer las necesidades de alumbrado, de banquetas, de bacheo, de programas sociales, de todos los programas de las diferentes dependencias de la ciudad. Pero ¿cómo es que si tenemos finanzas públicas sanas, no se alcanza a satisfacer todas las necesidades de la Ciudad de México? Bueno, nos referimos a finanzas sanas porque nuestro nivel de endeudamiento todavía está certificado, o sea, nuestra deuda todavía es pagable. No quiere decir que con lo que tenemos sea suficiente para atender toda la problemática. Tenemos que saber que el buen manejo de las finanzas, el que tengamos una previsión de que vamos a recaudar esto, pero tenemos un déficit de origen y tenemos que irlo manejando, es importante para no caer en un déficit y no pagar nóminas como ha pasado en Veracruz, en Coahuila, en otros estados en donde se han endeudado al grado de que ni siquiera para la nómina tienen. Hablamos de finanzas sanas porque hay un buen manejo. Hablamos de una necesidad de más recursos para mejorar la prestación de servicios, eso es indudable. Y el tener más recursos depende de dos cosas, de que la federación nos trate con esa sensibilidad que debería de tener, digo, ahorita tenemos menos dos mil millones de pesos cuando tuvimos un sismo que devastó la ciudad. Entonces, por una parte no tenemos el recurso federal que deberíamos de tener y por otra parte pues no pagamos todos los impuestos que deberíamos de pagar. Evidentemente es una situación que la gente tendríamos que tener conciencia y hay quienes decimos yo pago impuesto y no tengo los servicios y es legítimo. Necesitamos todos estar en este pacto para tener una mejor ciudad. En la Asamblea Legislativa se aprueba el presupuesto de la Ciudad de México, el dinero con el que va a contar el gobierno de la Ciudad de México para emprender sus programas y para funcionar en sí mismo. ¿Cuánto representa la recaudación del impuesto predial en el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México? El 19%. 19%. De ahí la importancia de pagar. Tanto el predial como impuesto sobrenómina son los impuestos que mayor recaudación tiene y que mejor nos ayuda para poder distribuir el gasto. Y con todo hay deudores, somos la entidad que más recauda a nivel nacional a partir de impuesto predial. Sí, tiene que ver también con la cantidad de población que tenemos y de inmuebles, ¿no? O sea, no es lo mismo la Ciudad de México que Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Y tal vez va a resultar muy obvio, pero es una pregunta que nos hacen, me dice mi productor a través de redes sociales, ¿por qué es tan caro el impuesto predial en la Ciudad de México? Fíjate que te comentaba que hay diferentes rangos. Tenemos un rango que va al inciso G, que es donde tenemos subsidios. O sea, el valor de la tierra, el valor de las construcciones es caro en la ciudad, pero tienen aplicación de subsidios y por eso es que no es tan caro en ciertos inmuebles. No es lo mismo una vivienda de interés social que una residencia en Polanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un impuesto tan caro en función de qué terreno, de qué colonia, de qué casa, de si es construcción o si hoy día es un terreno baldío. Pero en comparación con otras entidades, ¿tiene que ver con la gentrificación o por qué? Sí, sí, sí. Digo, es la capital del país, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la plusvalía y una situación que te eleva el costo de la vida en la ciudad. Claro. Justo usted hablaba hace unos momentos de la emergencia que estamos enfrentando, porque todavía estamos en emergencia. El Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México decía la emergencia tras el sismo no va a dejar de ser emergencia hasta que el último damnificado tenga un hogar donde vivir, ¿no? Claro. Bueno, entonces, digamos, seguimos en emergencia y ante esto también en la Asamblea Legislativa se hizo una propuesta de condonar todos los impuestos a los damnificados, diputados. Claro, que es legítimo. O sea, lo menos que podemos hacer es no cobrarle el impuesto predial a quien perdió su casa. Claro. Yo creo que en eso todas las fracciones parlamentarias nos sumamos a ese exhorto que hizo mi compañero el diputado Andrés Ataide y que yo estoy segura de que el jefe de gobierno y el secretario de Finanzas lo verán con buenos ojos y lo aceptarán. Y justo en esta idea de si es legítimo o no, porque por supuesto puede surgir ciudadanos que digan yo todo este tiempo estuve al corriente, ¿por qué habría de condonarse los impuestos? Pues las cámaras y micrófonos de Ciudad TV 21.2 salieron a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué les parecía esta propuesta hecha en la Asamblea Legislativa de condonar los impuestos a los damnificados del 19 de septiembre. ¿Le parece, Silagos? Por supuesto. Vamos a ver. En las calles de la Ciudad de México, los habitantes consideran adecuado que se pueda brindar ayuda a las personas damnificadas tras los sismos de septiembre, y más si la ayuda les quita una carga a sus bolsillos. Esto fue lo que dijeron. ¿Qué piensa de que pueda ser condonado el pago de predial a quienes sufrieron afectaciones el 19 de septiembre? No, completamente de acuerdo. Lo necesitan. Es que la verdad, se acabó su patrimonio. Yo creo que es muy justo, ¿no? Que el gobierno lo considere. ¿Qué me parece? Pues bien, ¿no? Pues porque ellos no tienen con qué pagar ahorita. Pues sería una ayuda para ellos, ¿no? Estoy de acuerdo. Sin importar a quién preguntáramos, todas las respuestas se dieron en el mismo sentido. Es adecuado tomar acciones en apoyo a quienes en muchos casos lo perdieron todo. ¿Qué piensa de que le puedan condonar el pago de predial y agua a quienes se resultaron afectados por el sismo el 19 de septiembre? Pues si pagaban, está bien. Si pagaban predio y agua, está bien. Pues porque están afectados. Y ahorita tienen necesidades económicas, físicas, mentales, igual. Porque de alguna manera, aunque todos fuimos afectados, pues ellos resultaron más afectados que nosotros. Bueno, pues yo les digo que está bien, ¿no? Que sea una ayuda que les den. Después de que perdieron todo, no lo veo mal. Pues ya tenía que haber sido condonado, ¿no? Tenía que haber sido condonado porque todos están engañados, ¿no? Pues ahí está la mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo y es que parecía, era bastante indignante ver las construcciones colapsadas, diputada, y que a un costado ver todavía los recibos de luz, de agua, predial, llegar. Claro, claro. Y yo creo que ahí inclusive los demás servicios también se tendría que hacer la gestión, ¿no? Con teléfonos, con gas, con luz, digo, no están utilizando el servicio y te siguen llegando los cobros. Ni casa tienen, en fin. Claro. Ya tenemos preguntas de nuestro auditorio. Carlos González, diputada, le hace llegar esta pregunta. ¿Qué seguridad tenemos de que los recursos del predial no son destinados para uso personal o campañas políticas? Mira, la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos que los tenemos muy claros. Ustedes pueden ver en la página de la Secretaría de Finanzas todos los informes mensuales y trimestrales y recordemos que cada año es evaluado el ejercicio de la cuenta pública. Entonces, toda la información está transparente, está cuánto ingresó y hacia dónde se está canalizando. Pueden entrar rápidamente a la página de finanzas y ahí lo pueden observar. Muy bien. Roberto Ramírez de Iztapalapa dice, si la construcción de mi domicilio ha sido irregular y el valor catastral no coincide, ¿a qué sanción me hago acreedor? Más que la sanción tendremos que entrar al programa de regularización. Yo invitaría a Carlos a que acudiera directamente a la tesorería para que expusiera su problemática y evidentemente cada caso es diferente, pero podría acogerse a los beneficios del programa de regularización. ¿Sí existen casos en los que el valor catastral que te están indicando no coincida con tu casa? Puede ser. Hubo una actualización muy reciente, pero pudiera ser el caso. Tuvimos incluso muchas revisiones el año pasado por las diferencias de los montos a pagar. Recordarás que a principio de año como que pareció que se autorizó un incremento y no, fue simplemente que cambiaron de inciso. En ese caso, ¿acudo a la Secretaría de Finanzas para que se haga la verificación de mi mueble? Se hace la aclaración directamente. Muy bien. Carmen Romero de la Delegación Xochimilco dice, ¿me puede explicar la diputada por qué lo que pagamos de impuestos no se usa para apoyar a las familias afectadas por los sismos en San Gregorio? Hay muchísima, muchísima gente afectada. Recordemos que hay varias fuentes de financiamiento para apoyar a los damnificados. Uno es el FUNDEN, los recursos federales, el propio Fondo de Estabilidad de Prevención de Desastres que tiene la ciudad. Bueno, ya el jefe de gobierno acaba de dar recientemente los donativos que ha recibido la ciudad. Y precisamente en la ley de reconstrucción estamos viendo los recursos que se van a destinar. Tenemos que entrar a todas las personas que sufrieron los daños. Ya que están en esos lares un poco espinosos, ¿para cuándo la ley de reconstrucción, diputada? Pues yo espero que ya sea muy pronto. Yo quisiera que fuera mañana mismo, que pudiéramos llevar una sesión de trabajo en la Asamblea decente, de debate, de democracia, y que la pudiéramos aprobar lo más pronto posible. Pues esperemos que así sea. Por último, ¿cuándo tendríamos que tener ya la respuesta de este exhorto de la condenación del impuesto previo? Yo espero que la semana que entre, porque recuerda que el 30 de noviembre el jefe de gobierno nos hace llegar el proyecto de presupuesto para la revisión en la Asamblea y ahí debe de estar considerado ya esto. Ah, mire, justo hablando de presupuesto, ojalá nos pudiera acompañar en las próximas emisiones precisamente para hablar sobre los dineros de la capital del país y cómo van a ser distribuidos. Con mucho gusto, Baina. ¿Algo que le gustaría agregar? Pues invitar a todos los ciudadanos a que contribuyamos con el gasto de esta hermosa ciudad y que sigamos con este espíritu de solidaridad para apoyarnos. Y dudas, si alguien de nuestro auditorio tiene dudas, ¿la puede contactar a través de sus redes sociales? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, diputada Elena. Bien, es un placer, como siempre. Muchas gracias. Igualmente.